La vida con los chiquillos, eso es lo que consume nuestros marquillos. Cruzamos el río, la plaza Colón, oceando que nos quieren que me tricen estos palitos de canela y de limón. Cruzamos el río, la plaza Colón, oceando que nos quieren que me tricen estos palitos de canela y de limón. Las niñeras y los soldados, por nosotros están vidros, y las muertos son los chiquillos, pa' que se nos jueguen a los marquillos. Y los ocho o diez barquillos, que les damos, por favor, se los come casi siempre, entre la niñera y el gastador. Cuando hay un señorito y nos dice vamos a jugar, en menos que canta un gallo, la trampa está preparada. Como están los clavos rojos y la máquina desnivelada, por más que se vuelvan y conmen y pa' Dios que nos puede ganar. Sería un pueblo, unos o tres, que un silba de ganar quisiera a los barquilleros de la Bapies. Sería un pueblo, unos o tres, que un silba de ganar quisiera a los barquilleros de la Bapies. Yo me voy a las mil cibirillas, barquillo fino, la puerta de otro alobro, que son de pistón, yo me quedo en el rey con el de los dos. Los llevo a canela, los llevo a limón, al uno, al dos, al uno, al dos, al uno, al dos, al uno, al dos, ¡Adiós! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!